Este proyecto nació... ...que nos juntamos... ...unos pocos de la directiva antigua que teníamos... ...y otros pocos... ...que querían hacer una escuela... ...y entonces ahí hubo una fusión... ...y el proyecto empezó hace 12 años... ...que yo creo que lo llevamos bastante bien... ...y los que empezamos estamos ahí". Pues sí, la verdad es que el proyecto del club... ...no es sólo el equipo seño... ...que es el principal estandarte que tenemos... ...sino también todo lo que hay detrás... ...y hombre, tenemos una escuela de fútbol... ...con más de 150 niños... ...tenemos... ...8 equipos... ...8 equipos federados... ...un equipo baby que no... ...están federados en competición oficial... ...y que ahora que no pues... ...hombre, es un orgullo y... ...nos llena de satisfacción... ...pues ves que todas las semanas compiten... ...más de 100 chiquillos... ...y durante la semana pasan más de 150 niños y niñas... ...por el polideportivo todas las semanas... ...dos veces en semana... ...y la verdad es que para nosotros es un... ...es un... ...es un orgullo ¿vale?... ...aparte de que no supone mucho trabajo pero... ...luego cuando ves los resultados... ...los fines de semana y ves a los niños jugando... ...y hombre y encima este año que va la cosa fenómena... ...que van todos los equipos... ...casi en la parte alta de la clasificación... ...pues la verdad es que... ...merece la pena el esfuerzo y... ...nos... ...nos satisface bastante... ...a toda la directiva". La verdad es que sí... ...empezamos en regional... ...en la última categoría... ...y fuimos ascendiendo... ...y ascendimos como campeones... ...a la segunda andaluza... ...luego fuimos campeones también de la segunda andaluza... ...y cuando ascendimos a división de nos... ...tuvimos tres años... ...y también ascendimos como campeones... ...a tercera división... ...y este ya el cuarto año que estamos... ...en tercera división... ...y esperemos que sean algunos más". Claro... ...el grupo que estamos... ...la directiva... ...que es un grupo que llevamos ya muchos años trabajando... ...hombre con algunas incorporaciones... ...de los últimos años... ...otros que llevamos desde el principio... ...también agradecer a algunos directivos... ...que ya no se encuentran con nosotros... ...pero que también han sido un pilar... ...importante en la formación del club... ...sobre todo pues... ...acordarme de mi hermano Jesús... ...que fue uno de los fundadores... ...y de los que... ...más esfuerzo hizo... ...porque esto saliera adelante... ...y pues claro... ...el grupo que tenemos de la directiva... ...pues... ...nos hace que todo esto salga adelante... ...y luego también pues... ...en el tema de la escuela... ...pues hacer mención especial... ...al grupo de los monitores... ...que es la pata fundamental... ...de que funcione también la escuela... ...el grupo de monitores que hay... ...que prácticamente de manera desinteresada... ...le dedican cinco o seis horas semanales... ...a cada equipo... ...y quieras que no pues... ...hay que agradecerle el esfuerzo que tiene... ...porque sin ello nosotros... ...no podríamos entrenar a todos los equipos... ...como es obvio... ...y no podríamos tirar de esto para adelante". Hombre la verdad que... ...los ascensos han sido todos bonitos... ...pero el año que subimos a tercera... ...como... ...cada vez vamos más para arriba... ...pues... ...la verdad que fue... ...muy... ...muy ilusionante... ...y muy grandioso... ...la verdad que lo disfrutamos mucho... ...y vamos... ...la gente que estamos metido en la directiva... ...los nueve directivos que estamos... ...nos alegramos siempre... ...pero también... ...estos ascensos son del pueblo... ...y de todos los sponsors que nos patrocinan... ...y de... ...de la autoridad de Torre Perojique... ...también nos ayudan bastante". Pues sí, tú lo has dicho... ...es un torreño más y... ...y afortunado... ...eh... ...gracias a... ...a esa lección que hice en su día... ...de poder... ...bueno defender los colores de la torre... ...y para mí es... ...es un orgullo... ...trabajar para este pueblo... ...para este equipo y... ...y desde luego que para mí es un privilegio... ...por... ...por todo ¿no?... ...y sobre todo agradecer el cariño... ...que desde el primer día me dieron... ...y mi única manera para... ...para devolverlo es mediante el trabajo... ...que creo que... ...que hasta ahora lo estamos haciendo bien... ...y... ...y hemos logrado que el... ...el Sporting de Torre Pedro Gil... ...se ha... ...respetado en una categoría tan complicada... ...como la tercera división... ...nada, a mí no me deja de... ...de sorprender... ...haga frío, haga calor... ...aquí la gente siempre... ...siempre se arropa y... ...y prueba de ello es que... ...es uno de los campos que... ...que ningún equipo quiere visitar... ...aquí la gente aprieta de verdad... ...empuja como... ...como pocos estadios lo hacen... ...y de luego que para mí es... ...un orgullo pues mirar para atrás... ...y ver a Peña Ultra Swing... ...ver a la afición... ...y ver enfrente... ...la preferencia como... ...como se pone, como nos anima... ...y sobre todo... ...vayan las cosas bien o vayan las cosas mal... ...y eso es de agradecer... ...porque no todo... ...todas las aficiones son así". A UPA Sporting... ...vamos yo desde que tenía... ...nuevo de año en Torre Perrojil... ...cuando yo era pequeño... ...ya se gritaba UPA Sporting... ...y vamos y eso lo hemos heredado nosotros... ...vamos nos sentimos... ...muy... ...muy... ...muy contentos... ...y sobre todo vamos... ...este premio... ...yo creo que se lo tenemos que dedicar... ...a toda la afición... ...a las autoridades de Torre Perrojil... ...y a todos los sponsors... ...que sin ellos... ...vamos no estaríamos aquí... ...y sobre todo vamos... ...sin olvidarnos nunca... ...de mi directiva... ...que... ...que es un agente fenómeno... ...y el cuerpo técnico... ...y todos los que nos ayudan... ...en el tema de fútbol... ...porque vamos sin ellos... ...no estaríamos aquí... ...y los jugadores sobre todo... ...y mi rincón favorito... ...es... ...al lado del antiguo marcador... ...que ya le dije el otro día a Fernando... ...que por favor que recogiera los números... ...y para cualquier día que tengamos... ...una sala de exposiciones... ...que eso... ...que es marcador antiguo... ...a una historia viva... ...del Club Deportivo Torre Perrojil... ...entonces... ...que por favor que los recogiera... ...y el día que hagamos nuestra sala de trofeos... ...estará expuesto allí... ...lo mismo que un trofeo más. Fernando mira que llevamos años en la directiva... ...y las directivas que estamos... ...y la de gente que ha pasado por la directiva... ...y la gente buena que nos ha echado una mano... ...eh... ...la verdad es que sí... ...me he acordado antes que no he dicho... ...niere chico... ...ha sido un pilar fundamental... ...pero vamos desde el inicio de este club... ...y ahora con la directiva nuestra... ...nos ha apoyado bastante... ...y tu hermano Jesús... ...fue un pilar básico en lo que es la escuela... ...y vamos... ...que se echan falta... ...y toda la gente que siempre está echándonos una mano... ...Mora, Isidro... ...Frasco, Fernando el encargado... ...la gente la verdad... ...muchas más que... ...alguno que se nos olvidará... ...pero... ...José, el Pireo también... ...el pobre que también... ...el padre de Canse... ...también nos ayudó también... ...en nuestro inicio... ...y mucha gente... ...Marcelino... ...si es que me acuerdo de toda la gente... ...Pedro también... ...el pobre que también no se fue este año... ...es decir que toda la gente... ...nos han apoyado uno de una manera... ...otra de otra y la verdad... ...que Torre Perugía... ...y nos lo hemos visto siempre muy unido... ...es que está agradecido a todos ellos... ...y a todos los que nos hemos dicho... ...que se nos habrá escapado alguno... ...pero mucha gente que nos ha echado una mano... ...y nos ha ayudado mucho... ...y gracias a ellos... ...pues es parte del éxito del club... ...sí, la verdad es que sí... ...el éxito... ...el éxito es del pueblo entero... ...y de todos los que se dejan las piezas... ...y se han dejado las piezas... ...ayudándonos a la directiva... ...¡Aúpa Sporti! ¡Aúpa 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 Sporti!